Mi nombre es Rudi Fuentes, vivo en Gumercindo Vargas, 1164. Bueno, yo trabajé hace muchos años, hace muchos años en una fábrica de confecciones. Hace muchos años, entonces de ahí que me gustó siempre la costura. Nosotros, con los pocos recursos que nos quedan, compramos tela y hacemos, confeccionamos poleras. Poleras, manteles, blazers se hacen y también recibo arreglos, hago arreglos. Esta máquina es una collaretera que hace el collar de las poleras. Ah, el doble de las poleras del cuello, de las mangas, las basta, eso hace. Le digo a toda la gente que tengan alta fe, alta fe y esperanza y pedirle a Dios que nos ayude, que tengamos salud, porque sin salud no se puede hacer nada. Mientras tengamos buena salud y podamos trabajar, yo creo que nos va a ir bien. ¡Gracias! ¡Gracias!